Nosotros consideramos que, por un lado, hay un stock acumulado sin liquidar equivalente a casi 25 millones de toneladas. En segundo lugar, hemos observado que la tendencia del precio del bien es declinante. Tercero, el Estado dispone de múltiples instrumentos con el objeto de establecer los mecanismos para garantizar la liquidación del producto a los efectos de resguardar una potencial pérdida para el productor. En consecuencia, nosotros lo que consideramos es que deberían generarse todas las condiciones para que en este trimestre no solamente exista expansión en el volumen total liquidado, sino también un ingreso más significativo en el volumen total de divisas. Por tanto, nosotros a partir de hoy, por la tarde, tenemos una agenda bilateral con las distintas compañías a los efectos de verificar las metas de liquidación de exportaciones, porque entendemos claramente que es marcadamente insuficiente. Nosotros hoy tenemos una cosecha que es superior a las anteriores y tenemos la tendencia de un precio sustancialmente inferior con tendencia declinante. Por lo tanto, no hay motivo para ningún tipo de especulación, porque el perjuicio es para el mismo productor. El productor sabe que una tendencia negativa en la evolución de precios es perjudicial para el país y es perjudicial también para el mismo. Por lo tanto, en la defensa del interés propio, tanto las compañías comercializadoras como los productores deberían inducir a un proceso de liquidación. Y la verdad es que nosotros siempre lo hemos puesto con mucho énfasis. Entendemos que existe una tendencia especulativa, entendemos también que esa tendencia especulativa no está fuera del circuito de circulación por parte de las empresas comercializadoras, que esto es atentatorio contra el interés nacional y el interés de todos los argentinos, porque en definitiva hemos tenido menor ingreso de divisas al país. Y menor ingreso de divisas al país por actitud especulativa significa que, primero, muchos camiones han realizado menos fletes, muchos camioneros han obtenido menos ingresos, también la flota fluvial o lo mismo que el sistema ferroviario, o lo mismo que muchos trabajadores que trabajan en la activa de cargas, o del mismo modo este ingreso adicional de divisas implicaría obviamente también un impacto muy favorable al desenvolvimiento de otras actividades económicas de carácter conexo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista del diseño de la política económica y del rol de los actores, que la conveniencia es apoyar la actividad del país. Nosotros consideramos sinceramente que esto es perjudicial para los intereses del país.